Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy les vamos a compartir las noticias más importantes que van a acontecer en esta semana en el mercado financiero internacional. Para esto vamos a hacer la revisión del calendario económico para esta semana. Antes, cabe destacar que el domingo la apertura de los futuros se vio fuertemente hacia la baja debido a las presiones que sigue generando Donald Trump sobre la guerra comercial con China. Esto también sumado con las actitudes o la postura que tomó sobre Huawei con respecto a la prohibición de prestaciones de servicios de las empresas americanas hacia esa firma, con lo cual ha generado cierta inestabilidad y dudas en los mercados financieros internacionales. Pero para esto vamos a ver qué es lo que se va a presentar para el día lunes. El día lunes tenemos declaraciones de diferentes bancos centrales. Iniciamos el día lunes a las 2 de la mañana con las declaraciones de Peter Pritt, el cual comentó sobre la inflación y el crecimiento en la eurozona, que no está siendo lo esperado pero que se encuentra por buen camino. Por otra parte, se presentó el índice de actividad nacional de la FED, el cual tuvo un resultado de 0.45 en dato negativo sobre el 0.5 que se esperaba, 0.33 que se esperaba. Por otra parte, se vinieron conversaciones o declaraciones de miembros de la FOM, en el cual inició con Hacker, posteriormente se van a tener declaraciones de claridad y más tarde y el más importante, Jerome Powell, se va a presentar a las 5 de la tarde, Tiempo de México. Por otra parte, para destacar, se vienen las minutas en Australia y también se vienen las declaraciones de Philip Lowe, gobernador del Banco Central australiano. Así es. Y bueno, el día martes 21 de mayo, en Reino Unido, a las 3.30 de la mañana, se tendrá una audiencia sobre el informe de inflación. Estos discursos se comprenden del gobierno del Banco de Inglaterra y varios miembros del Comité de Política Monetaria en el Parlamento Británico. Posteriormente, a las 6.50 en Estados Unidos, tendremos declaraciones de miembros del Comité Federal del Mercado Abierto y bueno, esto puede contener indicaciones sobre los posibles cambios de futuro o cambios de futuro de la política monetaria de la FED. Y bueno, ya posteriormente a las 5.45 se presentará el reporte trimestral de ventas minoristas en Nueva Zelanda. Muy bien. Para el día miércoles, se vienen datos muy importantes para Reino Unido, en el cual se van a presentar datos sobre minoristas, se van a presentar datos sobre los inventarios, al igual que en Canadá, ventas de minoristas, también mensuales y anuales. Posteriormente, vienen los datos de inventarios de petróleo, que es muy importante darle seguimiento, ya que hay bastante volatilidad en este tipo de activo debido a las diferentes opiniones que tiene Arabia Saudita y Rusia con respecto a la reducción o incremento de la producción del petróleo a nivel internacional. Al final tenemos también las primeras votaciones sobre las elecciones del Parlamento Europeo y el PMI de Japón. Son los datos más importantes para el día miércoles. Y bueno, el día jueves 23 de mayo, en Alemania, se presentará un reporte sobre el PIB, va a ser anual y trimestral, eso va a ser a la una de la mañana. También por parte de la IFO, se van a presentar expectativas, evaluación actual y confianza empresarial, esto por la parte de Alemania. Por otra parte, en la Unión Europea, se van a presentar los índices de la PMI de servicios y también manufactureros, esto es en la zona euro. Ya en Estados Unidos, se van a presentar prestaciones iniciales de desempleo, y también hay que estar atentos a los índices de PMI de servicios y manufactureros. Ya por la tarde, en Japón, se va a presentar el Índice Nacional de Precios del Consumidor. Este índice está diseñado para medir la inflación y el desarrollo económico en el país. Si su valor supera el pronóstico, que es de .20, influirá positivamente en el yen japonés. Estas son las noticias más importantes del día jueves. Ya para cerrar la semana, vamos a tener ventas de minoristas en Reino Unido y también los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos. Para cerrar la semana, un dato muy importante, ya es el cierre de votaciones de la elección del Parlamento Europeo y la decisión final va a ser para el día sábado. Esto quiere decir que es muy importante que ustedes estén muy al pendiente de la operativa que lleven a cabo o de las sincronizaciones que tengan, ya que el día sábado al presentarse el resultado, puede generar algunos huecos en el mercado, algunos gaps, ya sea a favor o en contra de su estrategia. Por lo que queremos que estén muy al pendiente de su capital o que antes del cierre del mercado el día viernes, coloquen sus debidos stock loss y take profit. Muy bien, antes de despedirnos, les invitamos que nos sigan a nuestras redes sociales a través de Profitway Consulting en Facebook, en Twitter en Profitway México, en Instagram, YouTube, Pinterest y LinkedIn. Muy bien, antes de despedirnos, les hacemos la invitación para que ingresen a nuestras redes sociales para que encuentren información actualizada sobre los temas que les estuvimos mencionando el día de hoy. Por mi parte sería todo, yo soy el licenciado Rafael Quintana, yo soy el licenciado Carlos Dáramos, y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.